27 de agosto de 1939, solo unos días antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Un convoy sale de París. Su destino es secreto. Su contenido es de un inmenso valor. Las obras más famosas del Museo del Louvre, entre ellas la Mona Lisa, están siendo transportadas a un lugar donde estarán a salvo de las bombas y de los saqueos de las tropas nazis, que esperan órdenes detrás del frente. El Museo de Hitler. Primera parte. Esta historia es la historia de una idea. La idea del arte. Pero también la idea del poder. La necesidad de poseer y controlar en un estado totalitario. En 1938, Hitler planeaba abrir un gran museo. Pensaba construirlo después de la guerra, como testigo de la grandeza de Alemania. Su codicia no tenía límite. Se enviaron comandos especiales por toda Europa. Estaban saqueando museos y colecciones de arte privadas a la sombra de la guerra. Buscaban obras para llevarlas al Museo de Hitler en Linz. Ninguna colección estaba a salvo. Los dueños pagaban con sus obras de arte por su vida. El saqueo de obras de arte comenzó en abril de 1938. Sin la menor resistencia, Alemania invadió Austria. Alemania empezó a ser la Gran Alemania. Recibimiento de Hitler en Linz, a orillas del Danubio. Hitler se crió y se educó en esa ciudad. El ahora Führer del Imperio Alemán regresa a la ciudad que considera su hogar. Fue durante esa noche cuando Hitler decidió construir un centro europeo de arte en Linz, con un museo que eclipsaría todas las colecciones de arte del mundo. ¡Hitler! 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 Hitler quería crear la ciudad del Führer, con un pomposo bulevar que llevaría desde la estación de ferrocarriles directamente al centro de la ciudad, al museo de Hitler. El propio Hitler fue el dibujante y arquitecto, y se encargó de llevar a cabo los primeros planos y bocetos. No podía esperar a ver su sueño hecho realidad. Estos dibujos los hizo Hitler. Están hechos de la misma manera que los bocetos de los planos de un museo que dibujó en su juventud, cuando estaba interesado principalmente en ver cómo dividiría a los pintores entre las diferentes salas. Esta es la sala gótica, aquí está la sala del Renacimiento, todos los estilos. La búsqueda del hombre que debía organizar el proyecto del museo tal y como Hitler quería, le llevó hasta Dresde. Le habían recomendado a Hans Post, director de la famosa Galería de Arte de Dresde desde hacía muchos años. Era un experto en el campo. No obstante, Post no tenía una destacada vinculación con el nacionalsocialismo. Lo que no debemos olvidar sobre Hans Post es que acababa de ser despedido de la Galería de Arte de Dresde, porque supuestamente había comprado arte degenerado. No sé si usted conoce el concepto. Hitler le visitó junto con Martin Bormann en julio de 1938 y se quedó encantado con él. Poco después se le solicitó que hiciese una lista de obras de arte para el Museo de Lins y fue restituido en el cargo de director de la Galería de Arte. Confirmo haber recibido esta orden tan honorable y me tomo la libertad de expresar mi más humilde gratitud. Heil Hitler. Con estas palabras, Post agradecía el encargo de la misión especial del Museo de Lins. Durante los días siguientes actuó como el comprador y consejero principal de Hitler en materia de arte. A Post se le otorgó poder ilimitado y un generoso presupuesto. El dinero no era un problema. No obstante, la misión era un poco comprometida. Antes de que Post pudiese adquirir una colección, debía hablarle a Hitler de su pobre gusto sobre arte. Audiencia en el Reich. Las obras deben elegirse exclusivamente por su calidad. Solo así podrán representar la grandeza de Alemania. Ese es el argumento que utilizó Post para convencer a Hitler. Pasó lo increíble. El poderoso Führer se rindió ante Post. Se dice que Hitler mostró a Post su colección, la cual evidentemente no le impactó mucho. Post dijo que no llegaba al nivel de una galería de arte tal y como él lo veía. Hitler hizo caso del criterio y la opinión de Post. En el estilo del museo debe verse más que el gusto personal de Hitler. Post elaboró su lista en un par de semanas. Muchos de los cuadros, sin embargo, estaban en otros países y no siempre era fácil establecer dónde. Comenzó la búsqueda. Haciéndose pasar por investigadores poco sospechosos, dos historiadores alemanes inspeccionaron los almacenes de varios museos franceses y holandeses. Su verdadera misión era buscar obras que pudiesen ser atribuidas a la cultura alemana. Redactaron listas escrupulosas de lo que encontraron. Buscaban motivos por los que Alemania pudiese reclamar obras de arte, incluso algunas pertenecientes a la colección privada de la familia real inglesa. El resultado fue un memorándum de cientos de páginas llamado El Informe Kummel. Contenía las obras de arte que, según los nazis, habían sido robadas a Alemania desde la época medieval. Una de las obras más importantes de la lista era El retablo de Gante de Jan van Eyck, de la Catedral de San Babón en Gante, Bélgica. Hoy se conserva detrás de un cristal a prueba de balas en una capilla separada de la catedral. No se puede establecer el valor histórico y artístico. Es como si le preguntase a alguien por el valor de la Capilla Sixtina. Es, sin lugar a dudas, una de las obras más valiosas del arte occidental. No se puede hablar de valor en sentido material. Y si se hiciera, sería utópico. El retablo de Gante ya tenía su particular historia. Sin percatarse de su valor y su importancia para la historia del arte, se habían vendido paneles por separado durante la mitad del siglo XIX. El rey de Prusia había comprado una parte del retablo. A principios del siglo XX, Bélgica se acordó de su tesoro. En el Tratado de Versalles, reclamó a Alemania su parte del retablo como indemnización por la guerra. Los belgas quisieron recuperar sus obras de arte en 1918. Obras que ellos mismos habían vendido un siglo atrás. El retablo de Gante fue reclamado como indemnización por las reparaciones de guerra que había que efectuar. Obviamente, el retablo era un símbolo nacional para ellos. Al menos las partes del retablo vendidas al rey de Prusia en el siglo XIX pertenecían legalmente a Alemania. Ese era el argumento de los nazis. Si Posse pretendía llevar el retablo al Museo del Firen en Linz o si pretendía llevarlo a Berlín, es algo que aún se ignora hoy día. De lo que no hay duda es de que la Alemania nazi quería el retablo, fuese cual fuese el precio. Verano de 1939. La amenaza de la guerra aumentaba día a día. Europa se encontraba sobre un barril de pólvora. Mientras que muchas personas en las mayores ciudades europeas disfrutaban de las últimas semanas de paz, en el Museo de Louvre en París se preparaban para un caso de emergencia. Dirigidos por Jacques Jojard, el director de los Museos Nacionales de Francia, desarrollaron un plan de emergencia. Debían valorar cada obra y prepararla por si había que evacuar el museo. Jojard colocó detrás de cada cuadro unos pequeños círculos de colores, amarillo, verde y rojo, para marcar las obras prioritarias. La mona lisa tenía dos círculos rojos, ya que era la máxima prioridad. No solo la mujer de la enigmática sonrisa, sino también todas las obras importantes del Museo del Louvre, fueron empaquetadas y preparadas para la evacuación. Una conservadora del museo lo recuerda. En el Louvre había una obra enorme de Jacques-Louis David, la coronación de Napoleón. El cuadro mide 10 metros de largo y es muy difícil de mover. En la sección griega estaba la famosa Victoria de Samotracia. Había que bajar la escultura por las escaleras. Era una tarea interminable. La victoria de Samotracia de la antigua Grecia, que tiene unos 2.000 años de antigüedad, y la mona lisa, son probablemente las obras más importantes del Louvre. Nuestros técnicos vinieron de todas partes del país. Fue un evento importante. Las obras pequeñas se metieron en cajas, pero también había que salvar los grandes monumentos. Y había otras obras, aparte de las clásicas, otras pinturas de la época medieval. El Louvre tenía de todo. Se acababa el tiempo. Al cabo de unos días, el Louvre parecía un almacén de muebles gigante. Se reclutaron dependientas de comercios cercanos para que ayudaran a empaquetar. Quedó un edificio vacío que poco recordaba al de hacía sólo unos días, que encerraba la mayor y más importante colección de arte del mundo. El 28 de agosto de 1939, sólo unos días antes de que estallara la guerra, se inició el primer transporte. Los transportes se realizaron en camiones de la Compañía de la Comedia Francesa porque eran los únicos lo suficientemente grandes. Se solían utilizar para transportar los enormes decorados en las giras teatrales. Algunos cuadros se pudieron enrollar, como por ejemplo las bodas de Cana, pero eso no lo podías hacer con todos los cuadros. Los camiones viajaban de noche para no ser descubiertos. Excepto el personal del museo, nadie sabía el destino de los cuadros. Eran demasiado valiosos. El mismo Jacques Jojard va en el primer transporte. En sus rodillas lleva el que es probablemente el cuadro más famoso del mundo. Los demás conservadores del museo van en los camiones para proteger las obras durante el transporte. Yo iba armada. Llevaba una pistola. ¿Puedes imaginarlo? Yo con una pistola. Pero era necesario. Llevaba conmigo los tesoros. Eran dos camiones con sus dos conductores. De lo contrario, habría estado sola porque todos los demás estaban en la guerra. No había nadie. Ya no se encontraba nadie. Los conductores no sabían a ciencia cierta el valor real de la carga. Conducían por Francia sin saberlo. Créeme, tuvimos tiempo de tener miedo. Pero eso no estaba en mi naturaleza. En una situación como esa no piensas en tener miedo. Solo intentas pensar en qué es lo mejor que puedes hacer. ¿Miedo? No, no tienes miedo. ¿De qué iba a tener miedo? ¿De que me mataran? Bueno, era una posibilidad. Bueno, es todo. 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra relámpago que solo duró un par de semanas en la que Polonia acabó derrotada y ocupada. La victoria de Alemania en el este hace que la amenaza sea aún más real para el oeste. Las obras de arte aún no han sido salvadas. Los destinos de los transportes nocturnos, monasterios, iglesias y castillos en el sur de Francia. Se suponía que en esos sitios las obras de arte iban a estar a salvo, lejos del probable frente y protegidas de los ataques aéreos. El criterio más importante para elegir estos sitios fue que las puertas y las ventanas fueran lo suficientemente grandes. El Chateau de Chambord, un castillo a orillas del Loira, se convirtió en el almacén más importante. No se había utilizado durante siglos. Las instalaciones sanitarias eran tan antiguas como las obras que ahora se almacenaban allí. Entre las cajas, los trabajadores del museo llevaban una vida espartana. Para los hijos de los conservadores fueron unas vacaciones. En la terraza del castillo, después de la cosecha de heno, olía bien. Teníamos un bonito museo con un agradable olor a aire libre. Estábamos encantados con lo bien que se estaba allí. Él dijo, venid conmigo a la ermita. Había una ermita enorme, una abadía. Allí dentro había una caja hecha de exquisita madera. Abrió la caja, que estaba cerrada, con algo que no sé si era terciopelo o satén. Debía de ser terciopelo, porque era rojo. De repente, cuando la caja se abrió, vimos una sonrisa. Era la sonrisa de la Mona Lisa. Ese era el sonrisa de la Mona Lisa. 10 de mayo de 1940. Comienza el ataque a Holanda, Bélgica y Francia. Al contrario que los franceses, los belgas no habían tomado ninguna precaución, por lo que se tuvieron que tomar medidas urgentes en el momento para proteger las obras de arte. Especialmente, el retablo de Gante. Primero quisieron llevar el retablo a los Estados Unidos, pero no lo hicieron. Luego quisieron guardarlo en la cripta de la catedral, pero la cripta se pensaba utilizar como refugio ante un ataque aéreo. Se necesitaba sitio para unas 500 personas, por lo que no había espacio para guardar el retablo en la cripta. Mientras que los alemanes seguían atacando Bélgica, los comandos de saqueadores nazis esperaban órdenes para entrar en acción. Para conseguir el retablo de Gante, Hans Post pidió ayuda al comando supremo del ejército alemán. El hombre elegido para esa misión secreta fue el conde Wolf Metternich. Al igual que Post, Metternich era un reconocido historiador del arte. El propio Metternich viajó a Gante. Tenía que ir en persona ya que él era el responsable de trasladar el retablo de forma segura hasta Alemania. La única manera de proteger el retablo de los alemanes era sacarlo cuanto antes de territorio belga. Se llenaron tres camiones apresuradamente. Los conductores debían hacer una ruta de 1500 kilómetros hasta Roma. Se pretendían esconder las más valiosas obras de arte belgas en el Vaticano, incluido el retablo de Gante. Se empaquetó y trasladó el retablo a un lugar seguro el mismo día que Alemania entró en Bélgica. Creo que fue el 10 de mayo cuando se desmontaron los paneles y se guardaron en cajas para su traslado. Transportar una obra de arte de ese tamaño e importancia a una distancia de 1500 kilómetros ya sería una tarea arriesgada en condiciones normales y en tiempos de paz. En medio de la guerra era un viaje a lo desconocido. El retablo se salvó a tiempo. El conde Metternich llegó tarde. El lugar de la catedral de Gante donde tenía que estar el retablo estaba vacío. Metternich volvió a casa con las manos vacías. Ahora la misión era encontrar dónde habían escondido el retablo. El transporte del retablo sólo se podía efectuar poco a poco. Sólo avanzaban unos kilómetros al día y por carreteras secundarias ya que las principales estaban abiertas sólo al tráfico militar. En Perón justo detrás de la frontera francesa los camiones se toparon de frente con una división alemana cuyo objetivo era llegar al canal de la mancha. Al no poder seguir por su ruta no tuvieron más opción que esconder el retablo durante unos días. más tarde se supo por el informe oficial que el retablo había sobrevivido sin sufrir ningún daño. Después de tres días pudieron continuar el viaje pero ahora Italia también estaba en guerra lo que significaba que la ruta hasta el Vaticano estaba cerrada. en el sur de Francia en el Chateau de Pau al pie de los Pirineos se escondió el retablo de forma provisional con el consentimiento del gobierno francés. Mientras que las tropas alemanas seguían buscando el paradero del retablo Hans Post el director de la comisión especial del INSS ya había puesto la vista en el arte holandés. El arte holandés escribió Post posee numerosas obras significativas que son exactamente lo que busca el Führer. Después de la invasión alemana la vida en Ámsterdam parecía continuar como antes. Los marchantes de arte judíos temían por lo que les iba a deparar el destino. En sólo unos días ya estaban en el punto de mira de los nazis. Muchos consiguieron dejar el país abandonando sus obras de arte. Pero otros muchos no reaccionaron con la rapidez necesaria ante la invasión germana. Un hombre estaba especialmente en peligro ante los planes de Post. Jacques Kustiker probablemente el personaje más enigmático de la escena artística holandesa. En el transcurso de los años había conseguido hacerse con una de las colecciones privadas de arte más importantes de los Países Bajos. Obras de Rembrandt, Rubens, Van Gogh y otros maestros las cuales Post querría tener en su colección del Museo de Linx. Dado sus orígenes judíos tanto Kustiker como su familia estaban en peligro. Cuando los alemanes llegaron a Holanda él y su familia decidieron huir dejando atrás su valiosa colección. Sin papeles en regla ni billetes de barco se dirigieron al puerto de Igmud el 15 de mayo. Todas las demás rutas para salir del país de forma segura estaban cerradas. El puerto estaba lleno de refugiados. Con la ayuda de unos amigos Kustiker y su familia consiguieron meterse en el barco Bodengrabbing el cual se dirigía a Dover, Liverpool y Sudamérica. ¿Salvados en el último momento? Voy a tomar el aire. Con esas palabras Jacques Kustiker dijo adiós a su esposa unos días más tarde. Fueron sus últimas palabras. Se cayó por una escotilla abierta. Si fue un accidente o un suicidio nunca se sabrá. Con un certificado expedido por la oficina de Hitler que ordenaba a todas las autoridades alemanas establecidas en los territorios ocupados ayudarle en su trabajo Post trató de asegurarse las mejores obras de la colección de Kustiker a buen precio. Pero como Metternich en Bélgica antes que el Post también llegó tarde. Otro importante personaje nazi ya se movía por el mercado holandés Hermann Göring el ministro del aire y el segundo hombre más poderoso en el país después de Hitler. Solía promover su imagen pública con ayuda del arte el champán y las fiestas opulentas. Göring tenía excelentes contactos. sus agentes y sus secuaces actuaban por todas partes. Consiguió agenciarse 600 pinturas de la colección de Kustiker para su colección privada por 2 millones de florines. Para ello se sirvió de los fondos del Ministerio del Aire. Post estaba furioso. Göring se había llevado las mejores obras delante de sus narices. para pararle en los pies tuvo que acudir a Martin Bormann el asistente personal de Adolf Hitler. Estimado jefe del Reich por el Rubens de la colección de Kustiker al cual yo tuve acceso en primer lugar otros compradores trataron de superarme haciendo una oferta superior a los 20.000 marcos aunque deberían saber en nombre de quién estoy comprando estos cuadros. Está claro que por eso los precios se están subiendo de una forma desorbitada. Post tiene éxito con su intervención. Eso llevó a Hitler a establecer un decreto mediante el cual él podía decidir qué obras quería reservar para el Museo de Lynch. Había más gente involucrada Goebbels digo Göring y otros personajes que coleccionaban muchas obras de arte. Para ponerle fin a todo esto y que no se vendieran las obras confiscadas a los judíos a otras personas Hitler estableció este decreto y a partir de entonces podía seleccionar todas las obras que quería. 14 de junio de 1940 las tropas alemanas celebran la victoria con un desfile simbólico a través del Arco del Triunfo. Francia había sido invadida y derrotada en una guerra relámpago que sólo duró un par de semanas. Al amanecer después de la firma del armisticio que confirmaba que Francia se rendía Hitler visita París. Siguiendo en la sombra a las tropas invasoras el comando saqueador nazi entró en la ciudad del Sena. Después de Holanda y Bélgica Francia era víctima de la codicia alemana por las obras de arte. Muchos judíos habían huido de la ciudad a tiempo dejando sus colecciones desprotegidas ante los nazis. Los nazis se volvieron cada vez más desviadados. Mientras que seguían comprando arte en Holanda y Bélgica para mantener las apariencias se dedicaban a expropiar y saquear. Los dueños de las obras no recibían compensación alguna ni siquiera una confirmación de que habían sido expropiados. El Jeux de Pomme un museo vacío escondido en el corazón de París fue elegido como almacén de los cuadros confiscados ya que era fácil de custodiar. Rose Ballin trabajaba en el Jeux de Pomme era la única francesa entre tantos alemanes. Traían cuadros nuevos cada día. Registraban todos los cuadros y les ponían un sello detrás. Rose Ballin observaba con precaución las actividades de los alemanes en el museo. Rose Ballin no era una trabajadora fija en el museo. Era una colaboradora voluntaria que estaba en la plaza de la Concordia. Era una mujer de unos 50 años. Mayor pero con determinación. Rose Ballin desarrollaba su verdadero trabajo por las noches. Llevaba secretamente la cuenta de todo lo que los nazis traían al museo. durante meses recopiló información como si fueran las piezas de un puzzle. Toda información podía ser de vital importancia más tarde. Rose Ballin era una espía en el sitio más importante de Francia en el que los nazis estaban almacenando obras de arte robadas. 30 de octubre de 1940. Llegaron al museo más de 400 cajas llenas de cuadros. Eran pinturas de las colecciones privadas más importantes de Francia, la Rothschild y la Wildestein. Las obras se expusieron como si se tratase de una exposición de verdad. Iba a asistir al museo un visitante muy importante. Hermann Goering estaba de camino al Jodepon. Decía de sí mismo que era un hombre barroco queriendo decir que nunca tenía suficiente. Estaba viajando por Europa en un lujoso tren a la busca de tesoros que añadirá su pomposa colección. Hermann Goering visitó París el 3 de noviembre de 1940. Su único objetivo era visitar la colección del Jodepon. Goering pasó dos días en el museo. Estaba muy emocionado y pidió que se le explicara minuciosamente cada una de las obras. pero esta vez Goering se conformó con sacar fotos de las obras y enviárselas a Hitler. Solo después hizo su selección. Goering no podía permitirse enfadar mucho a Hitler aunque aunque muchas veces estuviera tentado de hacerlo. Roosvalán observaba lo que pasaba a su alrededor con disgusto y curiosidad. Apuntó los números de todas las cajas que se llevaron los hombres de Goering el cual tenía todo un ejército de ladrones de arte. Nos proporcionó esa información e incluso anotó a dónde iba cada caja. Gracias a esto fuimos capaces de localizar los cuadros después de la guerra ya que Roos anotó absolutamente todo. Era una mujer increíble una mujer que vivió para su misión a través de su trabajo se convirtió en un verdadero soldado. Nadie se percató de las actividades de Roos. Asumiendo un enorme riesgo entregó esa información a miembros de la resistencia francesa. La resistencia había desarrollado una extensa red de colaboradores especialmente por medio del ferrocarril. sacaron la lista de Roos Balán del país gracias a la ayuda de colaboradores y mensajeros secretos. Días o semanas más tarde Roos Balán se enteró por medio de la BBC de que sus mensajes habían llegado a su destino. Las noticias contenían mensajes en clave e información secreta. París en apariencia la vida seguía igual que antes de la ocupación nazia. Las fuerzas alemanas nos ofrecieron reabrir el Museo del Lugr así que lo abrimos con lo que había quedado después de salvar todas las obras importantes. Se escuchaba el ruido de las botas de los soldados todos los días. Esas botas con clavos por los suelos de mármol del Lugr hacían mucho ruido era insoportable. Tuvimos que cambiar todo el suelo del museo ya que había quedado destrozado por sus botas. Pero bueno eso no fue lo peor. Mientras que los oficiales alemanes fanfarroneaban sobre sus conocimientos de arte los saqueos continuaban. A veces lo hacían de forma tan rápida y despiadada que conseguían provocar un caos general. Todos los días llegaban nuevas obras de arte al Jodepom que había que incluir en la lista. Las 60 personas que trabajaban en el museo estaban muy ocupadas. A veces incluso no sabían de dónde venían las obras robadas. A veces sólo podían anotar origen desconocido. los cuadros que podían ser de interés para Hitler o Goering se cargaban por la noche y se trasladaban a Alemania normalmente en vagones de primera clase. Se realizaron 29 transportes entre abril de 1941 y julio de 1944. 120 vagones con más de 20.000 obras de arte cruzaron la frontera de Francia y Alemania durante ese tiempo. Poco a poco la colección de Hans Post para el Museo de Hitler en Linz iba tomando forma. Ya disponían de cientos de obras reservadas para el museo. Post preparó catálogos para Hitler que documentaban el progreso de la colección. Esos catálogos fueron descubiertos hace sólo unos años en un archivo en Berlín. Ahora se conservan en el Museo de Historia Alemana de Berlín. Un documento único. El problema era simple. la construcción de ese museo parecía no tener fin. De hecho, no pasó de la fase inicial. Cuanto más afectaba la guerra a la vida cotidiana, menos probable parecía que el edificio se llegara a acabar. Los álbumes se crearon para darle al Führer una visión del estado de su colección. Se los enviaron a su residencia de Oversalberg. Elberhof era el refugio de Hitler en la región montañosa de Oversalberg. Le entregaron los catálogos de la colección como regalo de cumpleaños. Los álbumes fueron un regalo de cumpleaños para el Führer y fueron un buen regalo. Se alegró mucho. Los estudiaba minuciosamente. Sabemos que pidió a Pous que se los mostrara al principio de la guerra durante el ataque a Noruega y Dinamarca y que se pusieron a debatir sobre arte. Eso era más importante para él que la situación en el frente. 22 de junio de 1941. Comienza el ataque a la Unión Soviética. El ejército alemán atacó la Unión Soviética en un frente que se extendía desde el mar Báltico a los Montes Cártotos. En comparación con el arte occidental los nazis consideraban el arte eslavo de inferior valor. Libros, pinturas, frescos, muebles no saquearon nada de Europa del Este sino que lo destruyeron. La cultura artística del Este de Europa tenía que ser destruida. Hans Posse escribió creo que los territorios del Este no tienen nada de valor para la colección de Lynch con pocas excepciones. Las obras de origen alemán. Las colecciones de arte de Leningrado, el antiguo San Petersburgo, eran de especial interés para Posse. Ya en otoño de 1941 las tropas alemanas se encontraban a pocos kilómetros de la ciudad. El Hermitage, el museo más famoso de Rusia se cerró al público. Favorecidos por las noches blancas rusas, la gente trabajaba día y noche. Fueron estudiantes al museo para ayudar al personal a preparar y empaquetar las valiosas obras de arte para su transporte. Consiguieron trasladar más de un millón de obras a tiempo. Sin embargo, el avance alemán se detuvo. Comenzó el bloqueo de Leningrado, un aislamiento durante el cual impidieron el abastecimiento y arrasaron la ciudad. Ya había muerto más de un millón de personas durante el primer invierno de la guerra. No obstante, los alemanes no llegaron a acceder a Leningrado, pero celebraron la victoria en otros lugares. Marshal Rommel en vorderse de la línea de la guerra. Bir Hothheim, el centro de la guerra de los británicos, se tomó. Los alemanes y los italianos se acercan hacia el norte y se acercan a los que en el área de Akroma y el Gazala se acercan a los frutas británicos con su conexión con Tobruk. junio de 1942. En África, el general Rommel, el legendario zorro del desierto, se prepara para presidir el desfile de la victoria en el Cairo. Exsultante, Hitler decidió llevar el retablo de Gante a Alemania. El retablo, no obstante, estaba todavía en el Chateau de Po, al pie de los Pirineos, una zona no ocupada de Francia a la que los nazis no tenían acceso directo. Pero ese aspecto no se tuvo en cuenta y se encargó al director de la Galería de Arte Bávara, Ernst Buchner, que viajara a Po. El 29 de julio de 1942, el pequeño convoy cruzó la frontera y se dirigió a la parte no ocupada de Francia, llegando a Po poco después. Tuvieron lugar unas negociaciones dramáticas, ya que los franceses se negaban a entregar el retablo. Buchner no se rindió y llamó a la cancillería en Berlín. La intervención tuvo éxito. Bajo la presión alemana, el gobierno francés cedió. Buchner tenía instrucciones muy precisas. Tenía que llevar a Alemania el retablo entero, no sólo los paneles que habían sido vendidos al rey de Prusia en el siglo XIX. Para el traslado a Alemania cargaron el retablo en camiones. El destino exacto era un misterio. Un par de días más tarde, un entusiasmado Buchner comunicó el éxito de la misión a Hitler. Los cuadros en los que no estaban interesados los nazis se quedaron en Francia. El arte moderno y el arte degenerado de las colecciones saqueadas ocupaban cada vez más espacio en el museo Jeau de Ponce. Espacio que era necesario para almacenar las obras que se iban a enviar a Linz. El 19 de julio de 1942 se tomó una decisión drástica. El arte degenerado que no se podía vender en el mercado internacional se sacó de las listas y fue preparado para ser destruido. Rousvalin no pudo hacer más que observar cómo las pinturas seleccionadas ardieron en el jardín del Jeau de Ponce el 27 de julio de 1942. Se destruyeron obras de algunos de los siguientes artistas. Pablo Picasso, Paul Klee, Max Ernst, Joan Miró y Salvador Dalí. Hitler estaba en la cima de su poder. Celebró la victoria en Linz. Entre 1938 y 1945 visitó diez veces la ciudad en la que se crió. Pero los planes de construir un museo permanecieron parados durante la guerra. Se preveía la apertura del museo en 1950. Los planes de Hitler sufrieron un importante percance. Hans Post murió de cáncer en el invierno de 1943. Se celebró un funeral de estado. La suerte en la guerra también se volvió en contra de los alemanes. En Stalingrado el ejército alemán sufrió su peor derrota durante el invierno de 1942-1943. Un ejército entero cayó prisionero. Los aliados incrementaron los ataques aéreos a ciudades alemanas. Para evitar que las obras de arte robadas fuesen destruidas las trasladaron a viejas minas y las escondieron. Rose Balan pasaba las noches escuchando la radio. Mientras, en los Estados Unidos los oficiales encargados de proteger las obras de arte recibieron la información de Rose. El día D iban a cruzar el Canal de la Mancha para seguir los pasos de las tropas desembarcadas. Su misión era buscar entre las ruinas los cuadros robados por los nazis. Comenzó la competición por rescatar las obras de arte saqueadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!